Como parte de las acciones que promueve el gobernador Mauricio Viladosal para favorecer el bienestar de las familias de la entidad, comenzó la entrega de apoyos del programa Seguridad Alimentaria en Comisarías y Zonas Vulnerables de Mérida, impulsando en coordinación con el Ayuntamiento de la capital yucateca. María Cristina Castillo Espinosa, titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, DIF, señaló que con este esquema muchas personas que siguen resistiendo los efectos económicos generados por la pandemia, tendrán a su alcance alimentos de calidad. Noticias Teleplay